Este ha sido un tuit que he leído muchísimo. Nacimos demasiado tarde para ser testigos de la Revolución México, demasiado pronto para observar y ser parte de la caída del neoliberalismo, pero en el momento preciso para ver cómo Mazatlán está dando una batalla épica. Mazatlán, estás en mi corazón. Mazatlán, yo te amo. Te amo, no te conozco, pero te amo. Porque yo no conozco Mazatlán, nunca he ido a Sinaloa, y mucho menos a Mazatlán. Pero cuando uno dice Mazatlán, Sinaloa, lo primero que piensas es, en una serie de mariscos que le encantan al productor, playa, harto calor y música, sobre todo banda. Pero manda de esas que dices, la otra vez, el productor me va a trolear, pero la otra vez me decía el productor, le dije, es que a veces a mí me estresa que en un día de mucho calor estamos comiendo y estoy escuchando la música muy fuerte. Y me dice, entonces tú nunca vas a poder ir a Mazatlán. Quiero que usted haga esa relación. Quiero que haga esa relación. En mi mente dije, es que no es lo mismo estar en la Ciudad de México, estar en la Ciudad de México y sentir la música aquí, que estar en Mazatlán, o en Sinaloa, o en cualquier playa, con el espacio así gigante, enorme, precioso, con la playa enfrente, con tu helada, así, no como esta, pero imagínensela, ¿no? Como una helada de estas, hagan de cuenta que es un coco, ¿no? Bueno, no, usted me entiende. Y está escuchando la música. O sea, no es lo mismo ciudad que playa. No es lo mismo. Pero, por mucho, o sea, lo primero que piensas cuando hablas de Mazatlán es ruido. Pues resulta, resulta, resalta, ya acontece, que unos, un par de hoteleros están muy, muy, muy molestos. Porque en Mazatlán hay mucho ruido. Hay nada más. Hay nada más. Quieren prohibir la música banda porque le molesta a los turistas extranjeros. En Mazatlán. O sea, es como si un turista se queja de que en México hay mexicanos y por eso nos quieren prohibir en México. ¿Se da usted cuenta de lo mal que eso se escucha? O sea, no puedes ir tú a gentrificar un lugar y decir, quítenme todo esto. Ha pasado. Ha pasado. La gentrificación es esa. O sea, la batalla que están dando en Mazatlán es la batalla en contra de la gentrificación. Es una batalla en contra de la gentrificación. Tal cual. O sea, esto es una batalla en contra de la gentrificación. Porque vienes, o sea, te están diciendo, aparte, Ernesto Coppel, otro. Ernesto Coppel sale a decir que a los turistas, a los gringos no les gustan, o a los extranjeros, a los turistas extranjeros no les gusta el ruido. Salen a decir que no les gusta el ruido. Pero, que es lo primero que ves, es que sí les gusta, pero su ruido, no les gusta el ruido de la gente en Mazatlán. Les gusta su ruido. Entonces, aquí hay una guerra que se está peleando y las redes sociales estamos siendo testigos de eso. Quiero que nada más avienten la cantidad de videos que hay. Vamos a ver un par de videos. Así que no me importa si me banean, pero vamos a ver un par de videos que están sobre todo en TikTok. Entre más fuertes se quejan, más suena la batalla. Y se está escuchando la banda a la distancia. ¿Por qué? Porque ya salió la comunidad, ya salió la banda en Mazatlán a protestar. Porque los quieren cancelar. Les quieren quitar fuentes de empleo. Les quieren quitar, les quieren quitar cultura. Ahora, por... A ver, insisto, insisto. Cuando uno es turista, cuando uno va a visitar un lugar, tú te pones a investigar lo que hay en ese lugar. Si alguien simplemente se pone a buscar videos de Mazatlán, lo primero que vas a encontrar son videos de la playa y banda. Así tal cual. Así tal cual lo vas a encontrar. O sea, no hay mucho por dónde buscarle. No es como que no vayas a... No es como que vayas a encontrar paz y orgullo y tranquilidad. Si quieres esa paz y esa tranquilidad, te puedes ir a la Riviera Maya, que es como muy característico de la tranquilidad y como un tema como muy armónico y cosas así. Te puedes ir a Temazcal también, si quieres. Pero no te vas... Si tú estás buscando paz, tranquilidad, armonía y no ruido, no te vas a Mazatlán. No vas. Evidentemente, el que estos... Estas críticas que se dan por parte de los turistas y de ciertos hoteleros a la comunidad, a la banda, Sinaloa es banda, pues desataron estas protestas y se fueron a protestar al hotel de Neto Coppel. Vean nomás. Vean esto. ¡Viene llegando la gente! ¡Viene llegando la banda! Aquí estamos afuera del Hotel Pablo Bonito. Vean. Aquí viene llegando la tambora, mi gente. ¡Vamos, aquí los del levante! ¡Esto es Mazatlán! ¡Esto es Mazatlán, mi gente! ¡Esto es Mazatlán! ¡Esto es Mazatlán, mi gente! ¡Esto es Mazatlán, mi gente! ¡Esto es Mazatlán! Entonces le fueron a cantar a Neto Coppel, se fueron a manifestar afuera del hotel de Neto Coppel, y el tema escaló a tal grado, quiero que usted vea esta imagen, el tema llegó a tal punto que ya Mazatlán se prepara para el récord guinés de banda sinaloense más grande del mundo en la playa. Así que, sí, 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 este, Neto Coppel va a tener un par de problemitas, porque Mazatlán ya no solamente se fue a manifestar, la banda en Mazatlán se fue a manifestar, sino que se están preparando para un récord guinés. ¡Viva México, viva Sinaloa y viva la banda! Por cierto, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues sí, ya salió, salió un par de días tarde, por cierto, porque esto ya lleva días, pero salió un par de días tarde Rubén Rocha Moya a decir que estaba, pues ya, pues que él pedía, ¿no?, como que se llegara un diálogo y que todos ya estuvieran como tranquilos, y ya saben, ¿no?, como que él siempre afirmando que en pro del diálogo y todo esto, pero me parece interesante ver lo que puso Rubén Rocha Moya, porque salió días después, y Rubén Rocha Moya, pues con todo respeto, tampoco creo que esté haciendo un gran trabajo, pero dice, no comparto la idea de prohibir a los músicos de Mazatlán desarrollar su trabajo digno y honrado, con él lleva el sustento diario a sus familias. Considero necesario que se pondere en equilibrio en los legítimos derechos de ambas partes a ejercer su actividad por medio del diálogo y la disposición del acuerdo recíproco. He instruido a los encargados de las secretarías de gobierno y de turismo a coadyuvar con las autoridades municipales y a los interesados para construir un marco regulatorio que armonice los intereses de ambas partes para mantener nuestro principal destino de playa como el lugar favorito de turistas mexicanos y el extranjero. O sea, Rubén Rocha Moya dice, no estoy de acuerdo en prohibir, pero sí vamos a regular. Vuelvo a mi punto. Estás hablando de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa. Banda y Mazatlán van junto con Pegado. Banda y Sinaloa van junto con Pegado. Las playas son libres. ¿Por qué vas a regular a los que de ahí son, de ahí viven y ahí trabajan? Si un turista quiere ir a... Cuando uno es turista, investigas a dónde vas. Y entonces, si te late o no, vas o no. Así de sencillo. ¿Por qué tendrían que regular algo que es básicamente patrimonio de Mazatlán? Solamente porque a unos turistas extranjeros no les gustó tanto la música. Hay un montononal de playas, hay un montonononal de espacios, montonononal de espacios. Si quieres regular porque hay contaminación auditiva y quieres modificar los decibeles y ta, ta, ta. Ese es otro boleto, otro boleto. Pero si tú estás proponiendo regular para complacer los intereses de turistas que perfectamente pueden decidir ir a otra playa porque esa es muy ruidosa y quieren ir a un lugar más tranquilo. O sea, quiero insistir. La banda, banda sinaloense. ¿Ok? Ahora, aquí veo que muchos están preocupados porque estoy defendiendo a la banda y porque dicen es que los narcos apoyan a la banda. No se me confundan, ¿eh? Hay canciones de banda bien chidas. Que no son narco corridos. No confundan banda con narco corridos. No confundan. No todo lo que es banda es... O sea, me están confundiendo bien denso, pero bien denso. Bien denso están confundiendo. Un día nos vamos a aventar a hacer clases de música, ¿no? Porque una cosa es banda, una cosa es los tambores y la torpeta. O sea, esa es una cosa. Y otra cosa son aquellos narco corridos, aquellas canciones que hacen alusión al narco. Eso es otro boleto. Entonces, no las mezclen. Yo sé que a veces la... Miren, yo, por ejemplo, yo no era fan de la banda hace muchos años, pero hay canciones que están chidas, que las bailas está padre, punto. O sea, no mezclen junto con pegado y no estigmaticen porque pues tampoco va por ahí. Digamos que de todo va ahí, va a todos. Yo nunca voy a promover los narco corridos. Eso no va a pasar, pero la banda es otra cosa. La banda es patrimonio cultural, casi casi ya ya en... Pues es patrimonio en Sinaloa, banda sinaloense. Entonces, ¿por qué tendríamos que regular la banda solamente para complacer a unos turistas extranjeros que no les gusta tanto el ruido en la playa? Pues que se vayan a otro lado. Ahora, aún así esa música lama, los narcos, ese te establece ruido. A ver, Aida, a ti no te gusta. Está bien. No vayas a Mazatlán. Listo. No vayas a Sinaloa. No te gusta la música, banda. No vayas a Sinaloa. No pasa nada. Y no solamente la aman los narcos y por eso la vamos a cancelar. No, no. O sea, los narcos tienen sus narco corridos y todo eso. Y es muy distinta también a la banda sinaloense, por cierto. Son cosas distintas, ¿no? Insisto, me las confunden mucho y las estigmatizan. Hay gente a la que no le gusta la banda y está bien. Hay gente a la que no le gusta el rock. Pero este tipo de comentarios donde estigmatizas a todo un gremio musical solamente porque existen un tipo de corridos, un tipo de música que es muy escuchada por el narcotráfico, que insisto, no tiene nada que ver con todo el gremio de las bandas. Es como cuando decían que el rock era para los drogadictos o cuando decían, por ejemplo, que la música de Pop Marley era para los marihuanos y por eso no la querían escuchar. Sí se dan cuenta cómo a veces se quejan de las cosas que también ustedes, y no hablo que es el caso de Aida, pues, pero a veces se quejan de muchas cosas que a ustedes no les gustan y entonces ya por eso las tendríamos que cancelar, ¿no? O sea, para todos hay, y miren, México es diversísimo y tienes lugares súper ruidosos como Mazatlán y tienes lugares súper pacíficos y súper zen como, te puede decir, a Tulum, por ejemplo. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres, pero no vas a hacer una modificación nada más porque vas a complacer a los que literalmente quieren llegar a desplazar. No caigamos en prejuicios y hay que defender lo que es nuestro. Punto. Mira, dice Aida, si vivieras al lado de un sinaloense como yo que a diario pone esa basura y saber a qué se dedica. Aida, a ver, o sea, no voy a generalizar ni mucho menos, pero es un sinaloense. ¿Estás segura que es sinaloense? Va a pesar. Y dos, porque escucha banda, está bien, que déjate con tu vecino. Ahora, son problemas vecinales, ahí sí no me meto. Pero no vas a estigmatizar a toda una comunidad que, pues, sí hay personas a las que les gustan. Y no nada más porque a ti no, quiere decir que ahora todos deberían de cancelar a los sinaloenses, pues, ¿no? Sí, es un tema ahí que, ¿cómo les explico? Dice, Meme, tú muy bien, yo soy de Nayarit y no me gusta que me discriminen a mis bandas sinaloenses. Tanta playa que hay en Sinaloa y se ahogan con Mazatlán, dice Eduardo Martínez, también es cierto. Dice, qué curioso, hace unos 20 años tenía una novia que emigró a Mazatlán. Cuando la llegué a visitar no recuerdo la música de banda, dice Héctor Soriano. Las reglas del dinero son invención en la bolsa de valores. No es modificación, solo es respetar lo que ya dice la ley. Dice, lo que más me gusta al turista de México es su música. A lo que me refiero que está chida y aparte es parte de México, pues. La música de banda tiene años y cuál es la bronca, dice Patricia. Le van a hacer caso a unos extranjeros que solo vienen unos días en su perra vida. Un poquito. Dicen, oigan, no, el corrido también habla de la revolución, etcétera. Por eso, por eso dije, una cosa es narco corridos y otra cosa son. Una cosa es banda y otra cosa. De verdad es que están teniendo muchísimos prejuicios bien cañones con la música. No es una música que gusta muchísimo. No, no lo es, pero este. Pero pues no porque no, no porque a unos cuantos no nos guste o les guste poquito o como sea. No vamos a respetar los gustos de los demás. Además, estás hablando de Sinaloa. Es como si me llegan aquí a Garibaldi y me dicen, no, es que ya no queremos a los mariachis porque hacen mucho ruido. Ahora cancelen Garibaldi. Pero disculpen, mariachis, patrimonio nacional de México. Ni me los toquen, ni me los toquen. Pero el punto es, si vamos a hacer modificaciones, hay que hacerlas conforme a la ley y porque la piden los mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!